¿Qué onda la gente de YouTube? Tanto tiempo, bienvenidos al canal de Mateo Camber. El día de hoy tenemos un videazo, eh. Ya sabés que para ser partícipe de este contenido increíble, podés encontrar en kick.com barra Mateo Camber todos los días a la sede de la tarde si viene contenido increíble, imperdible y exclusivo para todos ustedes. Vamos con Policías en Acción, Coimas en Alcoholemia. Vamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Vamos a ir a contrar a Alcoholemia, sí? Sí. Vamos de nuevo. Primero hace lo que yo te digo, ¿sí? Tienes que ingresar la boquilla dentro de la boca, ¿sí? No apoyar la boca, tienes que meter la boquilla dentro de la boca, ¿sí? Bueno. La edición de esto es increíble, boludo. A mí me encanta cómo editan, es tremendo, te hacen caer de risa. Sacá la pipeta para arriba. Sí. Hasta 0,50 es lo permitido. Les envuelto, ¿no? 0,85 positivo de Alcoholemia. ¿Sí? Bien, te comento. Te comenté y tomé un nada. Bien, te veo positivo. Y aparte, la sidra decía que venía sin alcohol. Bueno, evidentemente tenía alcohol. El auto queda acá. El auto es de mi mamá, por favor. Bueno, a partir de mañana lo podés retirar. Lo dejo en el auto ahí, me voy caminando lo que sea. No se puede. Para mi casa, por favor. No depende de mí. Ya, te puedo preguntar eso. Sí, decime. Te digo porque, mirá, viste que estoy con el cinto todo. Perfecto. Lo dejo ahí, le juro que mirá. No lo retiro lo que sea, porque el auto es de mi mamá. Escúchame. ¿Se puede leer algo entre un cinto? No, no, no hable. No podés arreglar nada. No hay nada acá arriba. Sí, porque estás trabajando. Estoy trabajando. No hay mucha relación. ¿Sí? Pero voy a salir en el noticiero. Mi papá es comisario y yo acá la vuelta. ¿Y qué tiene que ver? No hay problema. Tu papá no va a poder hacer nada. Pero, ¿tiene un vaso de ferné? No hay problema. Tu papá no va a poder hacer nada igual. Porque le dio positivo y el procedimiento es nuestro y policía no tiene nada que ver. Me parece que te complicás. Te complicás vos. Creo que se equivocó, creo, creo. Qué loco que ahora estén todo el tiempo grabados, boludo. Ya no se puede coimear a nadie. Y si coimeás y tratás de coso, te pueden arrestar por tratar de no sé qué mierda. No tengo idea de la Constitución y de cómo mierda son las leyes. ¿Sabes? 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 Tiene positivo alcoholismo y no se puede hacer nada. ¿Tú trajo porque es parte de construcción? Sí. Salió hoy por un 15 de brindel y se premete nada más que eso. Tiempo de bar, es el tiempo hacia atrás. ¿Sí? Me compro un agua, lo que sea. ¿Qué puedo hacer? No se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Le pido, le pido, le pido, por favor. No depende de mí. ¡Vuelve el perro arrepentido! Que lo estacione en cualquier lado, por favor. El auto queda ahí como está, ¿sí? Y se lo va a llevar a la grúa. Mirá, te juro que mi vieja, te juro que, por favor, porque mi vieja nunca más me presta. Yo te entiendo, yo no puedo hacer nada. Mirá. Mirá, nunca más me lo pongo. Como podrás ver el documento se me ha sido, salí por un 15, tomé, pero una copita nada más. ¡Pam! ¡Ja, ja, ja! ¡Haz el cu... ¡Ja, ja, ja, ja! Pero te veo positivo algo lento. Con una palabra en el corazón. Tengo tres hijos. Te puedo mostrar fotos, te voy a ver lo que te... Tengo todo lo que usted quiera para como corroborar. ¿No se puede hacer nada? ¿Sí? No tiene que ver. ¡Oh, parece más eso! Déjame manguear una superprestada Y este colega con un vaso de vernet hecho a mano ¿Qué partecito? Malo, malo Yo solo tengo un oficio, yo soy del IBE No hay ninguna fecha, no te arrodilles, no te arrodilles No, si no se lo llevan a la playa El auto va a ir a la playa No se puede quedar acá el auto Qué paja no poder entrarle Es que lo han demostrado Ese es mi mamá bailando ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué me mostraste el video de tu mamá bailando? Ese es mi mamá bailando Creo que sea tu mamá, ¿no? Tal vez tranquilo Ni siquiera he echado una mesa ¿Qué es lo más que? Tomé, mirá, literal, tomé un... Fuerte lo que me estás hablando y tenés bastante lo del alcohol Bueno, tomé una cilera... Me dice, estamos agarrados de las pelotas, me dice Está bueno Todo lo que estaban tomando, mi lugar acá vacío ¡Cerno! Y yo le hago flexiones, le hago 4 así, puntita de pie y le salto Le bailo reggaeton, le ir a profesor Que estás, no se me tomó Así, 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 mirándola a nada Este ya está, ya está, ya está resignado Una rima ahí para la cámara No, no Yo estoy buscando a alguien que está azote Él pide que a chistar si fue bote Y para que sea no Mami, no importa la voz Uchiste a cantar a la niña, estás feliz Le caigo sin suerte Ibamos para tomar unos mates Supuestamente se tenía la voz Uno rapeando y el otro tratando de convencer Freaky es tremendo Vamos a tomar unos mates Es inevitable Como ella a la madrugada sigue llamando Quedate tranqui Una motomele Juan Le muestro, tengo la cédula y todo Solo tengo la licencia de manejar pacha Dos horas después Estoy en mi labia Siempre te llevo el corazón Porque el muchacho que yo tenía antes ¿Qué pasa? Vino, el primer día que vino Ya vino tomando una gatita de cerveza Eh, acá llegué todo No va a cambiar nada En que vos me muestres tu vida O me cuentes tu vida O me diga de qué trabajabas La mina ya está, ya está, ya está hecha Mami Y te sigue mi labia Pero yo te lo creo Cállese, hombre horrible La última La última, dale Por favor Sí Y después le muestra No hace falta que me muestres nada de mí No Dale, quizá Lo retiro de la persona No, quédense toda la noche Si quiera, lo que sea Le prometo por mis hijos Es lo que más yo bajamos en mi vida La camioneta se remite Ya te expliqué Sí, lo que estás haciendo es una falta de respeto No, no, igual por eso yo le pido con disculpas Estoy trabajando Con tu respeto Eso es una falta de respeto Lo que estás haciendo Me estás queriendo coimear No, no Sí, me estás queriendo coimear Justamente lo que me ¿Viste el padrino de hermano? Eso te juega en contra Sí, ya te aviso El padrino de hermano justamente siempre me hizo lo mismo Nunca me lo hace eso porque se me ha falta de respeto No, 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 no Menos, nada, no, no, no Loco, basta Por favor, basta Yo te voy a pedir que escuches a mi compañera ahora Y colabore, ¿sí? ¿Este se me acostó a hacer revisión? ¿Tienes ninguna foto? No, ninguna foto No hay forma, no, 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 no hay forma Qué paja, boludo ¿Qué positiva la ven? Sí Otra locura acá, amigo. No vamos mal, decimos, no tenemos plata, mirey. Yo quería verlo acá y por eso doblé acá y me cagó la vida. Porque a veces siempre está en ese lado y me dice, ¿por qué hubiese funcionado en este lado? Si me hubiese peleado cuando estaba en Quilombo y peleé con ellos, no sé. No sé, con ellas, me peleó con ellas. Ah, sí, con ellas. Es re guanita igual, pero yo me peleó porque, viste, te sacan del auto y te creen más. A ver, se lo puedo quitar, si le está grabando. Ahora, 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 ahora vamos a tirar la última. ¿Grabás que voy a tirar la última? Enseñanza de la vida. Este es un minuto, ¿eh? Sí, señores, esa es la actitud. Sí, sí. Sí, saqué la espada de la orilla. Mentira, no, estaba la espada, estaba el fuego prendido, me quemé la mano, puse la mano en la vida. Ahí lo tenés, al pelo tuyo. Si tienen algo ahí que están cultivando, pasen una cega. Son cultivadores. Tienen lindor. Vos tenés indor. ¿Vos tenés indor? ¿Sabes cuántas indor te hace falta? ¿Cómo me haces, Maribana? ¿Qué tienen? una bolsa de papas y nunca te cocinaste un puré, traidora y esto es un poquito que te muestra el outfit, lo que tenemos acá son la salida de Zoom y un sopito de Ponte Savera con la remera de Liniers Poner que hay 35 P acá, 35.000 P, sacando la demostración que hago, cada vez que pase por un puente pide un deseo, amigo, hay 15 deseos en la calle, entra el sol por la ventana y en varias direcciones andamos, ¿entendés? Es así la vida, y espero que salga ahí, este crónica, espero, espero que salga, eh, pasame el video porque salga Pasame el video Pongo así, mirá, mirá, tejo Olvido, es cremente Le digo, salgo, 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 salgo Mirá, mi vieja, literal, nunca se sacó una foto conmigo, para mí, tipo, le digo, mamá, mirá Sigue, sigue charlando, conmigo Esto dice, Brenda, todo, vamos, te invito, te quiero invitar, es algo de tipo de familia y todo Mi vieja nunca se sacó una foto, ni un trago, nada Ves, acá estamos, mirá, ni siquiera un trago, mirá, allá están tomando Esto tomaron ellos, mirá, si vos ves más acá, están tomando ellos, yo no tomé Está bien Qué paja, culo A ver si durmira la noche Nos vemos, URA, URA ¿Qué me estás agredando, amigo? Con confianza y con seguridad Lástima en esta circunstancia Sí, es algo que me duele porque es la de mi vieja, no la mía Si es la mía, te digo, me duele la mía Mami Para agilizar el control previamente se realiza un test que indica si hay o no presencia de alcohol en sangre sin especificar cantidades Buenas noches, vamos a realizar el control, ¿sí? A distancia va a soplar, de ahí soplar Bueno, te voy a hacer el control con la pipeta, ¿sí? ¿No se saldrá? ¿No dio? ¿No dio rojo? Si dio rojo, dio presencia de alcohol en sangre Sí Andy Ah, ok Muy bien Muy bien La parte más fina va a ser para mí No, pero ¿qué estoy saliendo a bailar? Me fui a comprar con amigos un asado, me estoy viendo a casa La parte más fina para mí, yo te explico el procedimiento, ¿sí? No, pero así me... Vos tenés que cumplir con tu deber, ¿sí? Si vos... Está saliendo a bailar, está roto, yo no estoy roto Bueno, pero hay controles en toda la ciudad Hay controles en los boliches y acá también hay controles Pero me fui a comprar un asado con amigos, me quiero matar Si me agarro un día que me fui a bailar roto, tienes razón y buenísimo Me fui a comprar un asado con amigos, estoy viendo a casa Igual vos te estás dando cuenta que vos estás manejando y no podés manejar alcoholizado ¿Cómo alcoholizado? Bueno, por eso, tampoco hicimos todo bien, por ahí hasta 0.50 te podés retirar, más de 0.50 te quedás Eso sí No estoy alcoholizado No estoy alcoholizado El vallito sabe que está talamadro, este vallito tiene 1.22 Mirá, te explico de nuevo Con tus labios vas a envolver la boquilla y vas a soplar constante, ¿sí? Hasta que yo te diga basta Y sin poner la mano ahí porque no vas a soplar Sí, de ahí metés la boquilla dentro de la boca y soplás ¿Con todos los labios? No, con los labios nada más Soplas fuerte Ahí está, ves así Vos soplando fuerte va a empezar a hacer un solito ¿Ahí está bien? Claro, pero no, pero es constante Ahí va Constante ¿Viste cuando inflas un globo? Hasta que se revienta Ay, qué broca que te traten como boludo encima Bueno, el aparato marca cuando vos dejas de soplar, ¿sí? Se corta Por eso hace ese sonido de... ¿Estás escuchando? ¿Estoy soplando? ¿Se escucha hasta mi soplido? Bueno, lo que marca el aparato es que es constante Si no es constante, se corta, ¿sí? Tratá de hacerlo constante Pero estoy haciendo... Bueno, toma bastante aire y soplá Venís bien, no lo cortes, ve ahí lo cortás ¡Vamos! 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 ¡Correcto! ¡Ay! ¡Qué bronca! ¿Viste que se puede? ¿Qué? Tienes 0,96 te voy tú Hasta 0,50 como te comenté, vas a poder circular, ¿sí? ¡Ah, ya fue 0,47! Eso es tuyo descartable, pero igual ya sabés que no podés tomar cuando manejas, ¿sí? Y todo lo que... ¡Bueno, pero todo lo que me hiciste! ¡Miré como cambié el chabón! ¡O sea! ¡Tendría que ser 0,47! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Gracias! ¡Bueno! Ya sabés que en la próxima no tomás más, ¿o no? ¡No voy a darme ya más! ¡Bueno! ¡Qué bueno saber que es una advertencia que no vas a volver a tomar! ¡Copadísima la señora! ¡Fue bueno! ¡Bueno! ¿Qué vamos a aparecer nosotros en Policía en Acción o no? ¿Qué vamos a aparecer en Policía en Acción o no nosotros, ah? Yo estoy a favor de que se haga esto, amigo. Yo estoy a favor de que toda la gente de Policía en Acción hagan su deber parando a todos los que no cumplen con la debida regla de los 0,50. ¡No tomen si manejan! ¡No tomen si manejan! ¡Pota! Gracias a todos por ver. Espero que si llegaron hasta acá es porque les gustó mucho el video o porque les entretuvo un poco. Si quieren ser parte de estos increíbles videos reaccionando a cosas de este estilo, vayan a mi canal de Kik que está en la descripción. O está acá también Mateo Camper con doble R. Estamos todos los días después de las 6 de la tarde. Le mando un beso, denle like, comenten, suscríbanse al canal y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!